Hoy día, en nuestras negociaciones, usted está luchando contra ISIS y muchos otros, y está ganando usted. Usted va a ganar. Tenemos gran confianza en usted y muchísimas gracias por su presencia acá. Muchas gracias, señor presidente, por recibirme acá hoy día. Tengo conmigo acá a mi ministro de Asuntos Exteriores, gobernador del Banco Central, y mis asesores. Es un gran honor estar acá en Washington con usted. Y nuestra asociación y lucha contra cualquier tipo de terrorismo es constante, y esperemos continuar históricamente como vamos hasta que terminemos con ellos. Así lo haremos, lo haremos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.